¡Hola! ¿Te gustaría cambiar de colores? ¡Ay! A mí también me encantaría. Pero ¿sabes quién sí pueden hacer eso? ¡Los camaleones! Por eso hoy te voy a contar Cami el Camaleón, escrito por Rose Williamson, ilustrado por Dory Mads, adaptado por Alan Clayman. Ahora, Cami el Camaleón vivía en un árbol y era muy bueno para esconderse. Cami podía cambiar el color de su piel a café cuando estaba en una rama café. Y a verde sí tocaba una hoja verde. ¡Wow! Se le facilitaba ser sigiloso con los deliciosos bichos. ¡Mmm! Pero Cami no podía esconderse. Él pensaba que era un camaleón muy bonito y quería que todos los animales lo vieran. Así que Cami llamó a las ranas. ¡Mírenme, mírenme! le decía. Pero las ranas no podían ver a un camaleón verde sobre una hoja de color verde. Así que Cami llamó a los lémures. ¡Mírenme, mírenme! Pero los lémures no podían ver a un camaleón café sobre una rama de color café. Así que Cami estaba un poco enojado porque nadie lo podía ver. Se comenzó a preguntar cómo sería si jamás lograra mezclarse con otros animales. ¡Mmm! Así que Cami bajó del árbol y se concentró con mucha, mucha, mucha fuerza. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! Y su color cambió a rojo. ¡Mírenme, mírenme! dijo. Cami llamó a las ranas. Y las ranas le contestaron. ¡Oh! ¡Qué camaleón tan hermoso! Entonces Cami practicó a cambiar de colores durante todo el día. Se volvía de color rosa sobre una roca gris. Se volvía de color negro sobre la arena amarilla. ¡Wow! Se volvía de color morado sobre una flor naranja. Y de color naranja sobre una flor morada. ¡Mírenme, mírenme! Llamó Cami a los lémures. ¡Qué camaleón tan hermoso! Le contestaron. ¡Wow! Cami pensó que era el camaleón más bonito de todo el mundo. Pronto le comenzó a dar un poco de hambre y regresó a su casa en el árbol. Cami subió a su rama de color café y esperó para encontrar un delicioso bicho. Él esperó y esperó y esperó, pero la panza le empezó a bruñir un poco. Así que Cami veía cómo los otros camaleones atrapaban bichos con sus pegajosas y largas lenguas mientras su estómago retumbaba. Y él estaba ya demasiado hambriento. ¡Auch! Así que luego Cami vio a un grupo de bichos cerca. Pero antes de poder atrapar a alguno con su pegajosa lengua, ellos vieron sus hermosos colores y volaron rápidamente. ¡Aaah! ¡Qué hermoso camaleón! Le dijeron los bichos riéndose. ¡Ay! De pronto Cami se sintió un poco torpe. Un camaleón colorido no se puede esconder como un simple camaleón de color café. ¡Ush! Así que Cami sabía que para poder atrapar bichos tenía que regresar a su estado natural. Se concentró nuevamente muy, muy, muy fuerte y cambió de color para poder camuflarse con los tonos de su alrededor. Como hacen todos los camaleones. Cami aprendió que a veces no es bueno presumir y estaba contento de ser un camaleón normal de nuevo. ¡Ay! Y con la panza bien llena. Pero de vez en cuando Cami se concentra nuevamente muy, muy fuerte y le gusta jugar al arco iris. ¿Ah? Espero que te haya gustado. Síguenos a través de las redes sociales en Promotores Culturales Comunitarias 2020. Yo soy Tania Sánchez Rubalcaba. Espero que te hayas divertido. Cuídate mucho. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.